Aquí en Madrid también tenemos planes muy chulos, de hecho Becerril de la Sierra está en fiestas. Eso lo he hecho yo. Y donde hay además una cosa muy curiosa que es exhibición de Kangoo Jams. ¿Tú sabes lo que es eso? Sí. ¿El Kangoo Jams? Sí, es eso que llevan en los pies. No me creo que seas tú. ¿Eres tú, Eris? ¿Sí? Mira, se te queda el culo luego de agujetas. A ver, esto es la primera adivinanza. Tenéis que adivinar si soy yo o no soy yo. Yo creo que sí, ¿no? ¿Tú le ves con mucho garbo? A ver, habla un poquito, Eris. Habla. A ver si te tiembla la voz o no. A ver, Eris, para un poco, Eris. Para un poco, para. Eris, para. ¿Quieres que pare? Venga, para. Sí, para. Es Eris. Es él. Lo habéis descubierto porque sí soy yo, pero que esto es Kangoo Jams, que aquí se quema mucho. Porque, Beatriz, ¿qué es esto del Kangoo Jams que no puedo parar? Pues, a ver, esta es una actividad aeróbica que absorbe el impacto hasta el 80%. Entonces, esto está preparado para, sobre todo, para la gente que tiene lesión. Me lo ha agotado. Me cansa, ¿eh? Sobre todo para la gente que tiene lesión y, la verdad, que muy bien porque no perjudican a las articulaciones. Que esto, además, es para todos los públicos y, por ejemplo, tenemos el mejor caso. Porque aquí, ¿cuántos kilos llegaste a perder haciendo Kangoo Jams? 25 kilos. La verdad que viene un poco fondón. ¿Y me quedé esto? ¿25 kilos en cuánto tiempo? Unos seis meses, aproximadamente. 25 kilos, pues que es lo que voy a alcanzar yo, lo que dura este directo. Y por aquí, por ejemplo, ella, que lo está dando todo, ¿tú por qué te apuntaste? Porque me gustaba. ¿Por qué te gustaba? Y por perder peso. Y por perder peso, que es por lo que yo también creo que me voy a apuntar. Así que os voy a dejar. Y que tiene una actuación a las nueve y media en Becerril, que estáis a tiempo de venir, igual hasta de probarlo. Yo haría una cosa, Eris, yo que tú no me quitaría las botas y directamente haría mi vida así. ¿Hasta cuándo? Mañana trabajar así, Eris. Mañana sí. Mira, a ver, unas agujetas que no te pueden imaginar. Bueno, Madrid Directo, no podemos pasar por alto la gastronomía.